Es difícil convertir un pastel en estructuras que hay en un parque de diversiones. Jeff y Melody tuvieron un diseño ambicioso y tuvieron algunos problemas con el nivel de la rueda de Chicago. Pero se las arreglaron bien. Jenny y Rachel tuvieron un enfoque menos arriesgado. Y aparte del río del relajo, lograron hacer lo que querían. Hola, pasteleras. Hola. Veamos qué hicieron. Un osito de goma está conduciendo el tren. Es muy lindo. Gracias. Muy bien. Para mí, pensar en parques de diversiones siempre es difícil porque conceptualmente hay mucho que hacer. Así que el que se centraran en el helado es como una mezcla de fantasía y capricho. Me gustó la idea. Los columpios y los ositos de goma es realmente perfecto. Me encantó que tuviera movimiento y cómo fijaron los árboles de paletas. El tema del helado funciona. Me gustaría que hubieran puesto el cono sobre otro nivel. Porque por muy grande que sea la base, el pastel sigue siendo pequeño. Pienso que el resultado habría sido mejor. Los colores combinan muy bien, ya que hay tonos pastel del helado por todas partes. Nunca pensé que eso era un río. Me intrigó el letrero de no bucear cuando lo vi porque no vi el agua. Bueno, esta parte de aquí está un poco agrietada, pero me encantó cómo vaciaron salsa caliente encima. Y las chispas tienen el tamaño correcto en los conos. Buen trabajo. Sí, muchas gracias, Lisa. Es un napolitano. Es pastel de chocolate, de vainilla y crema de merengue suizo de fresa en el medio. De acuerdo. La masa está bien. Sí. Ralph, tanto la masa de chocolate como la de vainilla están muy buenas. Y creo que fue astuto de su parte usar los clásicos sabores del helado y que mantuvieran el tema tanto dentro como fuera del pastel. Gracias. El único problema es que no parece relleno de fresa. Se ve como de vainilla. Coincido contigo y va a decir lo mismo. Podrían haberle puesto colorante para que se viera más rosa y haber hecho esa capa más gruesa. Como el helado napolitano, ¿verdad? Sí. Pero en general está muy bueno. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Me encantó que dijeran que mi pastel estaba a tercio pelado. Coincido en que el pastel era pequeño. Lo acepto, pero ya que nuestro pastel estaba increíble, me cuesta pensar que no ganaremos. Hola. Hola. Hay muchas cosas en este pastel, desde el nivel de la montaña rusa al de la rueda de Chicago, y todo combina. Además, me conmovió el hecho de que resaltaran ciertas experiencias familiares. Me emociona. Honestamente, me impresiona su rueda de Chicago. Y en verdad funciona. ¿Vieron? Nos daba curiosidad. Sí, mucha. Y el nivel con forma de montaña rusa es el mejor que he visto hasta ahora de cómo abordar las montañas rusas en pasteles. Gracias. Pero el trabajo con el fondant debió ser más prolijo. El fondant no está muy bien, pero para haber tenido solo cuatro horas, creo que hicieron un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Es un pastel de banana con chocolate y con maní. Tiene todo lo de una banana congelada, bañada en chocolate. La masa está muy densa, sí, y además tiene poco relleno. Hay mucha masa y poco relleno, pero me encantó el maní del relleno y me gustó el sabor del chocolate. Creo que combina muy bien, pero debido a que la masa es tan espesa, me hubiera gustado tener más relleno. Al airearla más, queda más liviana y más esponjosa. Entiendo. Gracias, pasteleros. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Su evaluación no fue la mejor para nuestro pastel. Pero claramente nuestro nivel de dificultad fue mayor. Fue más difícil que hacer circular un tren alrededor de la base. Preferiría ir a nuestro parque. Llevaría un poco de su helado. Eso sería perfecto. Pasteleros, hicieron un excelente trabajo con sus pasteles de parque de diversiones. La decisión no fue fácil. Pero tenemos al ganador. Y el equipo vencedor es... Melody Jeff. ¡Sí! De amor. Gracias. Melody Jeff. Su pastel incluía muchos elementos que hay en los parques de diversiones. Sí, tuvieron un grado de dificultad y muchos desafíos de ingeniería. Pero lo solucionaron. Gracias. Muchísimas gracias. Además, nos presentaron una solución para el nivel de montaña rusa que ni Ralph ni yo se nos habría ocurrido. Nos enseñaron algo. Sí. Oh. Gracias. Ganamos. Nuestros hijos estarán orgullosos. Fue otra experiencia más que nos hace disfrutar aún más el estar juntos y... Esto fue como la cereza del pastel, honestamente. Sí. Como sea. Fue una gran experiencia de aprendizaje y vimos en qué podemos mejorar. Estoy orgullosa de haberlo logrado a pesar de la presión. Felicitaciones a Melody Jeff. Son los ganadores. ¡Sí! ¡Sí! Felicitaciones. Hicieron un pastel increíble. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.